...muy especiales y pues quiero que se acerquen, vénganse para acá. Esta reunión es para ustedes, vamos a compartir, pero queremos que se hagan acá, para acá adentro. Venga señora, pase usted, vénganse para acá. Hacerme la campaña acá, vénganse para acá señores, vénganse, no se preocupen. Fíjense que los patogos se pegan mucho y las señoras se hacen mucho para ti.